Esta canción dice, sé que pronto volverás, aunque esté muy lejos, en otros brazos, pero sé que pronto volverás. Aquí está Pascualío. Pascualío, Pascualío y Estrella Azul, dedicado a los rumbos y maravillosos, pero sí. Pascualío, Pascualío y Estrella Azul. Pascualío, Pascualío y Estrella Azul. Te quiero. Te amo. Lepa, Lepa. Lepa, Lepa. Lepa, Lepa. Lepa, Lepa, Lepa. Lepa.